Cortoa, que ya lo decíamos, mostraba ese reconocimiento de inicio previo al partido, lo mismo que Karim Benzema. Mucho se ha hablado de este Real Madrid de Benzema, de Cortoa, de Modric, de Kroos, ahora de Valverde, pero ¿cuánto mérito tiene un técnico como Carlo Ancelotti que hace los cambios necesarios en el momento preciso? Y hoy, una vez más, le vuelve a salir esta situación a Carlo Ancelotti, es así que el propio Cortoa lo termina reconociendo, a partir de los cambios, el Madrid es otro. No, y no solamente hablemos de los cambios, hay que recordar que es cierto, han habido algunas adiciones en estos dos años que tiene Ancelotti, pero antes, podemos decir que la base del equipo sigue siendo la misma, y con Ancelotti terminó funcionando, por lo menos consiguiendo resultados, cosa que en el último año ya con Zidane le costaba mucho trabajo, más allá que, bueno, que se metió hasta instancias finales de Champions con Zidane, creo que semifinales, si no mal recuerdo, semifinales o cuartos, y después el título que terminan perdiendo contra el Atlético, semifinales, contra el Atlético de Madrid, parecía que en algún momento podían darle alcance al equipo del Cholo Simeone. Entonces, él ha potenciado a este equipo, a esta base de jugadores, después llega Galava, llega Rüdiger, llegan algunos más, y él los hace jugar, a ver, bien de acuerdo a lo que él pretende, porque este equipo no es que juegue brillante, no es que sea lúcido, pero... ¿Este Madrid? Sí, este Madrid, pero es efectivo. Hoy da la impresión que en relación al torneo anterior, sí vemos algunas... Tercer partido consecutivo de inicio anotando tres goles. Sí, sí vemos algunas cuestiones de que quizá sí es más protagonista en relación a esa cuestión, pero cuando tú me hablas, el Madrid es, sí, y de Ancelotti también, porque él, él es el que le ha sacado el provecho otra vez a estos jugadores. Sí, entiendo que los primeros triunfos de esta temporada, por ahí, Barak, fueron también por la mínima diferencia, pero ¿cuánto mérito le ves tú a Carlo Ancelotti con este Real Madrid? Porque viene siendo ya diferente el Real Madrid que terminó la campaña anterior, ganando la Liga y ganando la Champions, a este Real Madrid que se ve muy superior, quizá también por lo poco que han ofrecido los rivales. Sí, eso hay que tomarlo en cuenta, pero sí es un tema en el que el Madrid siempre parece autorregular, y eso seguramente a mediano o a largo plazo, incluso a corto plazo, es excelente, ¿no? Porque va tomando de tres en tres, dejó escapar dos puntos contra el Osasuna, en la Champions dos puntos contra el Shakhtar, pero todo lo demás ha sido de tres en tres en tres en tres, y la mayoría de las veces, a diferencia de la temporada pasada, como tú dices, ganando con solvencia. Como yo ya comenté también, es una solvencia un poquito engañosa, basada en latigazos, en momentos importantes, en que el Madrid no perdona los errores de sus rivales, y los rivales sí suelen perdonar los errores del Real Madrid. Hoy, por ejemplo, un pase muy malo de Xoamení, acaba en una llegada de gol, no solamente quedó en eso, en una llegada de gol del Sevilla. En cambio, el error de Montiel, 1-0 para el Real Madrid. El error de Mir, mira que el pase de Mir fue ya cerca del área de Courtois. Aún así, lo aprovecha el Real Madrid, contragolpe y gol. Esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Que el Real Madrid tiene golpeo y que sus rivales hasta ahora no lo han tenido. Pero ya lo vimos la temporada pasada, inclusive contra rivales que tienen un arsenal mucho mayor, el Madrid se las arregló para meter más goles de los que ellos le metieron. Es un Real Madrid que estoy de acuerdo con Dionisio, no me parece brillante, pero tiene momentos de brillantez. A veces se confunde una cosa con la otra, tiene momentos de brillantez. Contra el Elche, por ejemplo, que es otro tipo de rival, que es el peor equipo de la Liga Española, ahí sí vimos un Real Madrid brillante, principio a fin. Fue excepcional. Hoy vimos un Real Madrid brillante cuando necesitó ser brillante. Y es más, si nos recordamos los goles que le anulan al Real Madrid contra el Elche, o sea, los dos goles, a ver, entiendo la dificultad. Brillante el rival. Sí, entiendo la resistencia al rival, no es mucha. Pero a ver, son toques de primera intención, haciendo paredes por el centro que no habitualmente se... Exactamente, brillante en esos momentos que no habitualmente se le ve y que además hay que establecerlo. Cuando dice, no, es que Ancelotti no trabaja. No, Ancelotti sí trabaja. Brillante este contragolpe. Y bueno, y es parte del trabajo de Ancelotti. Asensio, que recién ingresaba al partido, Barak, que pone ese servicio filtrado y después el pase, ¿no? La asistencia, porque viene mucho mejor ubicado para que Lucas Vázquez haga dos goles por uno. Muy bien, lo hace Vinicius. Y termina habilitando a Lucas Vázquez, que también había reingresado al partido. Yo destaco también lo que mencionas, Barak. Esta situación en la que el Real Madrid aprende también a dosificar un poco los esfuerzos, porque, ojo, viene una Copa del Mundo en medio y vamos a ver eso qué tanto le puede afectar al Madrid, Ancelotti, y a todos los equipos de la liga y de las ligas en el mundo. Pero más al Real Madrid, mucho más al Real Madrid, porque los demás equipos, obviamente el Barcelona sería el segundo, el Atlético sería el tercero. Pero tú ve, por ejemplo, la base del Atlético de Madrid. Tiene un portero de Eslovenia que no va a la Copa del Mundo. Su mejor jugador hoy por hoy parece mentira, pero es de Mozambique, ¿no? Este, Reinildo. Su defensa central es Savic, de Montenegro. Su contención es Kondogbia, de la República Centroafricana. Eso no te preocupes, que van a ver el Mundial por televisión como tú y como yo. El tema con el Barcelona es que sí, casi todos se van, pero hay unos cuantos que se quedan. En el tema del Real Madrid es que se queda Kroos, y eso porque renunció a la selección alemana, y para no dejar solo Álava, que es el único, el austríaco, que no va a ir a la Copa del Mundo. Entonces, eso sí que puede ser una amenaza mayor para el Real Madrid que para el resto. Está claro que mientras menos jugadores mundialistas tienes, pues menos calidad en el plantel tienes también. Es decir, tampoco es que ahora el Osasuna va a estar feliz porque el Real Madrid se va a cansar en el Mundial y van a estar parejos cuando regresen los jugadores. Pero sí va a haber un desgaste físico, anímico. No sabemos cuántos van a regresar lesionados. Los que no regresen lesionados van a regresar seguramente cansados. Y los que ni uno ni otro van a estar desmotivados porque probablemente creían que iban a ser campeones del mundo y resulta que fracasaron con su selección. Van a pasar varias cosas, obviamente, y va a ser un reto importante para Carlo Ancelotti porque, claro, no es un Mundial convencional en el que los jugadores se van a la Copa del Mundo, triunfan o fracasan, porque la gran mayoría fracasa, es obvio, un equipo sale campeón, los otros 31 se regresan a casa sin título. Pero en un Mundial convencional, pues, acaba el Mundial, te vas con tu familia de vacaciones, regresas a pretemporada y te pones poco a poco otra vez el chip. Eso no va a pasar ahora, ni con el Real Madrid, ni con ninguno. Pero con el Real Madrid, como pocos equipos, realmente se le van todos. Y además, quiero pensar que cuando venga la etapa importante de Champions en febrero, que es, por supuesto, eliminatoria directa, octavos, cuartos y hasta donde pueda llegar el Real Madrid, la temporada pasada, ¿cuántas ocasiones esperábamos? ¿Es que este Madrid se va a caer? ¿Es que este Madrid se va a cansar? ¿Es que en lo físico ya no van a terminar respondiendo en la cancha porque no hacía muchas rotaciones Ancelotti? Ahorita las está haciendo por el tema de la Copa del Mundo. Pero una vez acabada la Copa del Mundo, a mí me da la impresión que Ancelotti va a regresar a la fórmula que le dio el título de Liga y la Champions al torno anterior.